Creo que no necesita presentación, está el aforo completo, pero tenemos a Patricia Rueda, diseñadora gráfica especializada en branding, y nada, todo tuyo. Muy buenas, muchas gracias por haber asistido. La verdad es que estoy ahora mismo muy impactada y no veo ningún sitio libre. Me alegra teneros por aquí. Voy a hablaros, como bien estáis viendo, del lenguaje visual aplicado a web corporativa. Voy a contaros, yo soy diseñadora gráfica especializada en branding, diseño de identidades de marca, y estoy aquí porque creo esa identidad de marca que pueden o no, porque hay gente que a lo mejor no lo tiene en su estrategia, hacer web corporativa donde aplique esa identidad de marca. Y aparte, también, pues ahora soy profe neófita de diseñadores neófitos, con lo cual, digamos, voy haciendo también repaso a la hora de enseñarle a otras personas a construir identidades de marca y su importancia. Os dejo por ahí también más info, si queréis echarle también un ojillo a ambos proyectos, por eso, porque son dos marcas diferentes. Y, bueno, quería empezar, pues, os agradeciendo tener la oportunidad de venir a dar esta ponencia porque a mí me hace especial ilusión que sea la primera ponencia especializada en diseño y eso, pues, espero que os resulten interesantes los temas, ¿no? Porque yo la primera, al ser autónoma y también mis propios clientes, que normalmente también somos autónomos, muchos emprendedores nos beneficiamos de las ventajas que tiene WordPress, que entre esas ventajas, pues, ya sabemos que es gratis, es autogestionable, o sea, tiene muchas posibilidades de cara a darle, digamos, autonomía a un cliente, es escalable, hay una gran comunidad de desarrolladores detrás, como bien sabemos los que estamos aquí, y también es parte muy importante de nuestra herramienta de marketing digital para poder tener un canal de venta como marca, ¿vale? Entonces, tener tu web supone poder hacer llegar la voz de tu marca a los clientes, supone para ti como un altavoz, de ahí, digamos, el grafismo del megáfono, pero para poder, digamos, darle salida a esa voz, primero hay que diseñarla, hablando en el ámbito de la creación de marca, ¿vale? Con lo cual, de lo primero que voy a hablaros es de lo que se llama patrones identitarios en la construcción de sistemas visuales de identidades de marca, ¿vale? ¿Por qué? Porque me parece un punto de origen súper importante tener en cuenta que como somos animales visuales, como siempre se suele decir, estamos condicionados por nuestra percepción a la hora de entrar en contacto con las marcas, en este caso, con las webs, ¿vale? Como suelen decir también muchos estudios y muchos teóricos, el 90% de la información que percibimos es de tipo visual, pues por eso es súper importante empezar por este punto de origen, lo que supone trabajar con información a nivel visual, con esos patrones de identificación de las marcas, ¿vale? A mí me gusta siempre explicarlo yéndonos a cuando nos explicaban desde chicos en el instituto el canal comunicativo entre las propias personas, ¿no? Me gusta trasladarlo porque estamos hablando también de otro lenguaje. Entonces, por eso he puesto este esquema. No sé si bien si el tonito en azul lo podréis ver, pero digamos, del emisor al mensaje hay una codificación del mensaje que hay que hacer y luego el receptor, el usuario como tal, tiene que descodificar esa información, ¿vale? Y en este canal comunicativo, pues hay que tener en cuenta otro tipo de elementos, como por ejemplo lo que son el propio canal a través del cual se produzca esa comunicación. Entonces, los diseñadores como tal, a mí me gusta explicar que somos como esos traductores entre emisor y receptor, pero a nivel visual. Le damos forma a nivel visual a ese código del mensaje. Y el canal, en este caso, es la web con WordPress. De ahí la importancia de hilar todo esto para tener en cuenta la importancia a la hora de construir ese mensaje, ¿vale? Nuestra web, como tanto, va a ser el propio canal, pero no el mensaje. Que yo creo uno de los errores a la hora de plantearse los proyectos, algunos autónomos, algunos emprendedores, ver la web como el fin en sí, más que una herramienta en tu propia estrategia de cara a vender tu servicio o si es un blog o lo que sea, ¿vale? Nuestro mensaje lo vamos a empezar desde la propia percepción, incluso la nuestra, con respecto a los usuarios, ¿vale? ¿Por qué? Porque a la hora de tener en cuenta la percepción tanto de emisor y receptor, estamos tratando con un concepto muy complejo. La percepción como tal, como aquí os pongo, es una conducta senso-cognitiva. ¿Por qué? Porque tenemos en cuenta la sensación que produce la emisión de un estímulo junto con la descodificación que se produce a la hora de procesar esa información del usuario, ¿vale? Con lo cual, la identidad de una marca tenemos que tener en cuenta que va a tener varios canales de cara a llegar al usuario y producirse esa percepción y producirse, digamos, esa emisión de estímulo. Entonces, por eso mismo, porque hay diferentes canales, hay que controlar lo mejor posible el cómo se comunica esa información, en este caso esa identidad de marca. De ahí la importancia de entender la gestión de los patrones de identificación, los patrones identitarios, ¿vale? Y, ojo, es que es muy importante esto. Yo creo que esto es la batalla de muchos de los diseñadores de marca que podemos estar por aquí. No hablamos solo del logo, sino que hablamos de otra serie de recursos a nivel comunicativo, a nivel de lenguaje visual, como viene siendo el cromatismo, los usos tipográficos, los usos gráficos, los recursos también, digamos, a nivel fotográfico, la composición, los usos de retícula, la gestión del tono, también, que hay entre ellas también, digamos, la redacción, el copy, ¿vale? Ya lo decían los psicólogos de la Yastar, pues, todos los que hemos estudiado diseño, yo creo que empezamos todos analizando lo mismo, ¿vale? Digamos, de cómo trabaja nuestra percepción y lo que sí está claro es que el ser humano tiende a leer siempre un todo y no las partes de manera individual, ¿vale? Lo que dicen, percibimos el todo y no las partes. Entonces, esto es muy importante de cara a entender cómo trabaja una marca. Una parte sería el logotipo, el tema de llegar a entender qué es ese todo, ¿vale? A través de una lectura rápida, y, por ejemplo, nos pasa en la web, que es lo que vamos a ir hilando, por así decir, nosotros siempre vamos a hacer un barrido rápido, porque nuestra percepción, digamos, es mucho más rápida que nuestro procesamiento, digamos, de la propia lectura a la hora de pararte a leer el copy de una web. Entonces, somos capaces de identificar rápidamente ese todo de un universo gráfico de una marca. Os he puesto este ejemplo de Spotify que me parece súper bueno y súper sencillo porque no hay efectos de diseño súper enrevesados ni con Photoshop ni nada, o sea, simplemente hay una retícula, un uso cromático que va variando y unos patrones fijos de identificación en el sentido de los usos de tipografía que se hacen, dónde se coloca siempre el logotipo, cómo se trabaja la fotografía, digamos, de los artistas, ¿vale? Ahí se están estableciendo todo el rato reglas de uso, que lógicamente esto se puede ir flexibilizando, incluso haciéndose más complejo según el tipo de información que se quieran transmitir, según si se está transmitiendo un evento, qué se vaya a hacer, si algún artista saca un nuevo álbum, digamos, ese sistema se tiene que ir adaptando a la función que haya que hacer, digamos, a nivel comunicativo desde una marca, ¿vale? La identificación como tal del propio usuario, ojo, que en todo momento estoy hablando, poniendo el foco en los usuarios, que es súper importante, y no en nosotros mismos, como la propia marca, la identificación como tal de una marca se produce cuando todos esos elementos comunicativos se utilizan de manera cohesionada y se establece una repetición, ¿vale? Es súper importante. Y, ojo, por repetición no significa que haya que hacer siempre el mismo tipo de plantilla, no flexibilizándola, pero que se vayan repitiendo ese uso de elementos de identificación como bien estaba haciendo Spotify, ¿vale? Solo así se permite al usuario poder reconocer ese patrón de identificación y terminar recordando la marca, ¿vale? Digamos, supone ir educando el ojo de nuestro usuario, y más para cuando una marca está en fase de lanzamiento, como suele pasar cuando trabajo yo con perfiles de emprendedores también a la hora de diseñar las marcas, ¿vale? Aquí he puesto este ejemplo, esta identidad de marca es de Sergio Espina, ¿vale? Para su marca de Womanly, un cliente propio, y os habéis puesto por ahí, para que lo veáis, digamos, sería un repaso, un brownboard de todos los elementos de identificación que tiene y para ver si existe esa correspondencia a la web diseñada, ¿vale? La web diseñada la hice con un compañero con el que yo trabajaba cuando todavía hacíamos proyectos web, que se llama Alberto, y, digamos, Alberto Gómez en este caso la desarrollaba, ¿vale? Yo hacía el diseño, pero claro, ahí gestionaba yo la identidad de marca, gestionaba cómo se iban aplicando esos patrones de identificación en cuanto a color, uso de forma, etcétera. Pero esto se vuelve más complejo cuando uno diseña una marca y tiene que ir trabajándola otros profesionales de manera independiente, que es lo que vamos a ir viendo. Tú cuando creas una identidad, pues claro, estableces un patrón de uso de colores, de formas también de cara al diseño de iconos, o si esas formas en un momento dado son más figurativas, más abstractas, ¿vale? También los usos de combinaciones tipográficas que se pueden hacer, si se hacen algún tipo de uso más metafórico o composiciones más complejas con fotografías, o incluso si las fotografías están con algún uso de duotono, de escala de grises, ¿vale? Tú en todo momento, a la hora de establecer, digamos, este tipo de elementos, estás estableciendo normas que lógicamente tienen un porqué a la hora de tener que ir aplicándolas en diferentes medios. Y claro, todos esos medios tienen que hablar el mismo lenguaje, pero no por ello tiene que ser como aburrido o que se utilicen las mismas estructuras todo el rato, sino también que nos dé lugar, que nos dé juego a tener cierta flexibilidad, ¿vale? ¿Cómo se consigue todo esto de tener un patrón de identificación de cara a una comunicación estratégica en branding, teniendo en cuenta que el punto de origen es tener un concepto creativo, porque si no nos quedamos con mera decoración? Cuando trabajamos una identidad, estamos trabajando permanentemente con esa percepción que os contaba al principio y lo que el lenguaje visual nos supone en cuanto a nuestro conocimiento, por ejemplo, a nivel cultural, de la asociación de diferentes formas, de diferentes colores, ¿vale? Y digamos, trabajamos con todo eso para generar un concepto creativo que supone la aglutinante en cualquier identidad de marca, porque ya digo, si no hay un concepto, si no hay una estrategia detrás, esos colores, esas formas, esas tipografías, se nos quedan mera decoración. El concepto creativo a mí me gusta simplificarlo. En estos, digamos, cinco elementos, en estos palos, se puede venir trabajando desde el propio logotipo, desde el propio color, con la psicología del color, desde la propia tipografía, que ya sabemos que tiene propiedades semánticas, la tipografía, también nos lo explica bien Ana, cirujano por aquí, en su charla del uso de la tipografía, los grafismos y las fotografías son, digamos, también algunos grandes olvidados, por así decir, de la capacidad expresiva que pueden llegar a tener, y también los propios sistemas compositivos, porque la composición que uno haga en un formato también puede dar unas sensaciones u otras, ¿vale? Todo esto, digamos, para entenderlo de un punto de vista más estratégico, en cuanto a la comunicación corporativa, pues hay que tener en cuenta que cada elemento puede cumplir una serie de funciones. No sé si se ve por ahí bien, porque he intentado respetar el verde corporativo de la identidad de esta charla. El logotipo como tal es lo que entendemos como el símbolo marcario, ese sello que representa a la identidad, pero ese todo, esa identidad, hay que crearla. Entonces, puedes valerte también del color para transmitir sensaciones y evocaciones con la tipografía. Controlamos también el tono de voz, o el estilo, o el matiz que tenga cierto mensaje, ¿vale? Con los grafismos y con las fotografías, pues podemos hacer representaciones más fieles o más abstractas de algún tipo de elemento, ¿vale? Y los sistemas compositivos, pues nos ayudan a organizar, digamos, esa información, por ejemplo, de una manera más centrada y más calmada en el formato. Siempre nos va a transmitir más calma. Y si en un formato hacemos que esos elementos tengan cierto dinamismo, con cierta tensión o trabajar la horizontalidad, siempre vamos a transmitir más movimiento, que es un elemento estático y simétrico en un formato, ¿vale? Quiero coger el ejemplo de Radiotelevisión Española, porque está muy bien explicado también por la agencia en su propio porfolio. Aquí, digamos, la planificación corporativa pasa por definir esos elementos identitarios, desde el logotipo y los colores, como hemos estado comentando, junto con los formatos, porque cada formato va a tener sus ventajas y sus limitaciones, ¿vale? Todo esto hay que tenerlo en cuenta de cara a la identidad de una marca, tener, digamos, desde el principio conocimiento de en qué medio va a operar, más bien dicho, ¿vale? Aquí he puesto, digamos, como un repaso. Esto está cogido de la propia web de la agencia SUMA, ¿vale? Porque publicaban un poco su proceso creativo y la idea de que querían inspirarse en la descomposición de la luz blanca, ¿vale? El concepto, como bien explican ellos en su web, es el concepto de la luz, por así decir, y cómo va cambiando y cómo se va flexibilizando. Y así terminan haciendo lo que se llama también una arquitectura de marca. Porque, claro, tienen la radio, tienen la 1, la 2, tal... Cuando tienes que hacer ciertas reglas también de uso con diferentes marcas en una arquitectura, el color puede darte cierta flexibilidad, como es lo que pasa aquí, ¿vale? Digamos, esto también está cogido de su web, ¿no? Cómo trabajan, digamos, con esa idea del movimiento, de la luz y demás. Y, claro, cuando tú tienes un concepto creativo, el tema es también cómo lo quieres aplicar o con qué intencionalidad, ¿vale? Porque no vale coger un concepto creativo completamente aleatorio, sino yendo a un objetivo concreto a la hora de llegar al público objetivo. Aquí es donde entra también, digamos, el storytelling, ¿vale? Cuando uno está construyendo una identidad, pues dice, vale, llega un punto en el que tengo que ver cómo traslado esto a la web sin perjudicar ese concepto creativo que se ha creado de origen en la agencia, en los estudios, en los profesionales del branding, ¿vale? Cómo se le va garantizando a eso una vida útil, por así decir, cuando una identidad va pasando por X profesionales, porque es lo que hay que tener en cuenta. Tú creas un sistema, pero ese sistema va a tener un recorrido, va a tener otras personas que lo van a tener que gestionar. Community managers, otros diseñadores web, etcétera, ¿vale? Os he cogido este ejemplo, que es, pues, de una marca de leche que es genial, que, digamos, hacen un repaso de todo lo que he estado comentando, o sea, de establecer un logotipo, de establecer un uso de grafismo, de ilustraciones, de establecer también unos códigos cromáticos según el tipo de producto, ¿vale? O viendo también cómo se puede flexibilizar esa selección de colores según el soporte, si el soporte es reciclado, etcétera, ¿vale? Todo eso también supone ir estableciendo reglas a nivel identitario, ¿vale? Estas son capturas de su propia web, que aparte tiene un scroll horizontal y podéis ir viendo cómo todo el desarrollo, todo lo que te van contando en cuanto a su filosofía de marca, la sostenibilidad, la concienciación y demás, y en todo momento todo habla el mismo idioma. Todas las formas, las formas tipográficas, las formas de los grafismos, los usos de los colores, el tipo de humor también a la hora de seleccionar ciertas imágenes y, digamos, la idea es ir trasladando eso a todos los medios, lo que estábamos comentando, tener en cuenta que todo hable el mismo idioma, ¿vale? Incluido, tener en cuenta que la identidad de marca va a tener que trabajar con textura. Puedes llevártelo eso de manera positiva a tu terreno, teniéndolo en cuenta también desde el propio logotipo, para ir acostumbrando al usuario a que en la identidad de marca también la textura va a ser como un elemento identitario más, ¿vale? Entonces, lo que estábamos comentando, esto se consigue reproduciendo todos esos patrones identitarios de manera flexible, independientemente del medio, ¿vale? Incluyendo la web, que es lo que estábamos comentando aquí. Aquí hay otro ejemplo que os quiero poner, es una identidad de marca de una asesoría y gestoría para autónomos, ¿vale? O he puesto, digamos, ese repaso donde el concepto creativo es que la G es un clip que te ayuda a tener organizada tu documentación. Digamos, ahí había un concepto creativo en el sentido de gestor va a ser quien te dé a ti seguridad de que todo tu papeleo está ordenado y controlado, ¿vale? El tema es que tú haces una serie de recursos que puedes, por ejemplo, implementarlo en una estrategia de contenido, en este caso, como pasa en Instagram, o también en una web. En este caso, los contenidos los diseñé yo, pero la web la diseñó otro equipo, ¿vale? Esta es la web que ellos tienen actualmente, ¿vale? Donde más respetando, pues, esa selección de fotografía, esa selección cromática, ¿vale? La gestión, digamos, de la paleta cromática también a la hora de implementarla. Respetar la identidad de una marca no supone que haya que hacer cosas muy complejas en la web, sino simplemente respetar esos patrones de identificación. Y esta web está diseñada por Asertic Consultores, ¿vale? O sea, otro equipo completamente externo que nada tiene que ver conmigo como diseñadora de la marca, ¿vale? Pero esa es la idea, comunicarnos bien entre equipos de diseño, ¿vale? Porque al final se trata que el perfil, el público objetivo de esa marca, sea capaz de identificarla correctamente según el medio. ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo, por ejemplo, diseño la identidad y te diseño los contenidos, y tu web también habla el mismo idioma, independientemente de quién ha metido mano ahí, para entendernos, ¿vale? Para que no salga perjudicada la identidad de marca y, a su vez, el propio cliente. El objetivo de una identidad corporativa como tal, como estamos comentando, es que el usuario la identifique de manera uniforme, ¿vale? La identidad visual debe ser identificada aun cuando el logotipo no está presente. A mí me gusta mucho decir esto. Si tu identidad de marca no se identifica, no es reconocible, sin estar el logotipo presente todo el rato, es que no hay identidad, ¿vale? Y la identidad verbal también debe de identificarse aun cuando no hay estilos de texto aplicados. Cuando tú puedes simplemente verbalizarlo también de manera oral, ¿no? Pero como, digamos, aquí hemos venido a hablar de diseño. A mí esta parte, la verdad, me gustaría que lo explicaran mejor los copies. No me voy a meter mucho en identidad verbal, ¿vale? Pero sí tener en cuenta que esos son como dos pilares para la identificación de una marca, ¿vale? En el diseño como tal, lo que estamos comentando, construir ese todo que hablábamos al principio para no tener que depender de una parte. Porque el logotipo va a ser solo una parte. He cogido otro ejemplo. En este caso la marca se llama Novadiz. Es una constructora, un estudio de arquitectura, ¿vale? Diseñamos la identidad, diseñamos todo ese sistema a la hora de construir, de tener, digamos, todo bajo control, por así decir. General manual de marca, que significa un recurso para comunicarnos entre profesionales y que también el propio cliente, si quiere gestionar su marca, lo pueda hacer. Y claro, el objetivo es que la pieza del manual nos suponga una pieza también de comunicación entre profesionales para que la identidad de marca no muera, digamos, antes de llegar a alguno de sus canales de implementación, como pasa con la web, ¿vale? Porque si no, si no hay un recurso, digamos, que explique cómo se utiliza el sistema, pues normalmente una persona, si tiene que diseñar una web, a lo mejor improvisa, ¿no? Mientras que si está el manual, está como todo más controlado, toda esa información de reglas de uso puede viajar juntas de unos profesionales a otros, ¿vale? En este caso, esta web está diseñada por la... Uy, se me escucha mal. Está diseñada por la compañera Jimena Stede, ¿vale? Del estudio Noventana. Y ella, pues, como es diseñadora y tal, y tiene el manual, pues va simplemente respetando esas reglas de uso, digamos, de los elementos identitarios, los usos de los contrapicados en la fotografía, el uso de la diagonal, ¿vale? De manera que, independientemente de si tú ves el proyecto de branding por un lado o la web por otro, todo habla el mismo idioma. A la hora de estar respetando patrón identitario muy sencillo, como son la paleta de colores, los botones en la fotografía, lo que os comento de los contrapicados en los edificios, el protagonismo también de la figura, digamos, también más triangular, ¿vale? Para que así el usuario le identifique en todos los medios. Y, por último, comentaros que todo esto es importante de cara a tener en cuenta que estamos estableciendo una comunicación corporativa para una estrategia de la marca y tiene que ir por encima de lo que es la herramienta en sí del canal, ¿vale? Como ya sabemos y como otros compañeros van explicando también en otras charlas, es importante tener en cuenta la optimización, el rendimiento de nuestro WordPress, de nuestra web, etc. Pero eso nunca debería de tener que perjudicar la identidad de una marca, ¿vale? Ya sabemos que no hay que meter animaciones pesadas, ni tampoco imágenes muy grandes, muy tochas de resolución muy pesadas, tampoco demasiados estilos fuentes, tampoco muchos plugins en exceso, ¿vale? Y aquí quiero poner un ejemplo. He intentado tapar lo mejor posible cualquier dato sensible, pero es que es muy significativo, ¿vale? Porque como ya he trabajado identidades de marca de clínicas dentales, son dos webs de dos empresas diferentes, ¿vale? Y claro, la sensación a la hora de utilizar el mismo tipo de fotografía en bancos de imágenes y también de utilizar, pues que es muy típico, el azul o el gris, ¿no? Pues claro, caen, digamos, en la misma recurrencia, por así decir, ¿vale? Entonces, de nada sirve tener una web si dicha web no tiene una identidad, unos patrones de identificación que tú puedas recordar y un concepto creativo y un mensaje que conecte. Porque en ese caso podemos perfectamente intercambiar nuestro logotipo de una web a otra y que no haya diferencia. Entonces, si tú dependes únicamente de tu logotipo para que se sepa si estás en la web de una empresa o la de su competidor, es que tienes un problema, no tienes identidad en tu web corporativa, no tienes más elementos expresivos, dependes de un único recurso del logotipo, ¿vale? Y eso, lógicamente, es un problema. Porque los usuarios, sobre todo, cuando están consumiendo cierta información, buscando dudas tal, están viendo muchas webs. Van a encontrar la tuya, van a encontrar la de los competidores y demás, y si todas les parecen iguales, incluso puede abrumarse. Entonces, tener una identidad y un concepto creativo potente es súper importante y más en un canal tan decisivo para nosotros como es nuestra propia web, también de cara a posiciones y tener más visibilidad, ¿no? Sobre todo por lo que estábamos comentando, recordando que leemos súper rápido la información, hacemos un barrido súper rápido y la mayoría de la información que tenemos es a nivel visual. Y no olvidar tampoco que estamos haciendo comunicación entre humanos, ¿vale? Por eso es súper importante darle prioridad a lo que es la propia comunicación antes que a la analítica, los datos y las herramientas, ¿vale? Porque todos, yo misma también, me incluyo, todos queremos el ansiado 100%, ¿no? Que nuestra web esté súper optimizada y demás, y que a Google, digamos, le encante nuestra web, ¿vale? Pero lo que no puede ser, lo que no nos podemos permitir como marca, como emprendedores, que necesitamos, digamos, vender y llegar a nuestro público objetivo, es tener una herramienta súper optimizada de 100%, pero tener un 0% en cuanto a comunicación, en cuanto a forma de conectar, ¿vale? Por lo tanto, mi propuesta aquí es priorizar la comunicación por encima de la perfección y la optimización a nivel técnico, porque somos animales perceptivos, como ya lo hemos visto, y el diseño es un lenguaje visual con el que poder comunicarnos. Y muchísimas gracias por escuchar. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? A mí me haría mucha ilusión. ¿Yo puedo estar aquí hablando de branding dos horas, tres, lo que haga falta? Joder, ha quedado súper claro lo que son los patrones identitarios, de verdad, sí. Súper sorprendido. Dime. Hola, enhorabuena por la charla, por trasladando todos estos conceptos de diseño que tan falta hacen. Es mi segunda ponencia, estoy súper nerviosa. Pues tranquila, que te mereces el aplauso que te hemos dado, porque... Ay, muchas gracias. En mi opinión, ha sido bastante chula. ¿Cómo trasladar... ¿Cuánto esfuerzo te supone la pedagogía con el cliente para trasladar todo esto? Te voy a aplaudir yo a ti, me parece muy buena pregunta. Mucho, constante, a todos los emprendedores. Yo trabajo sola, autónoma, en el sentido de decir todo yo sola. Mucha creación de contenido. Esa, digamos, actividad pegadagógica, porque tú no puedes pretender que un cliente te compre un servicio de branding a tal precio y tal, y es súper beneficioso para ti, si no sabes ni qué es branding, ni la diferencia entre logo y marca, ni por qué es importante, ni la relación para su estrategia de marketing, ni nada de eso. Entonces, me supone mucho esfuerzo completamente diario. Yo llevo ya con Yu, con el estudio de branding, cinco años, ¿vale? Y, pues, lógicamente, la actividad de tener, pues, un blog, tengo canal de YouTube también, intento generar contenido, pues, por ejemplo, en Instagram y demás, y intentar explicar las cosas de la manera más sencilla posible y, sobre todo, en base a ejemplos que tú lo veas. Rápidamente, como he intentado yo con vosotros, con el ejemplo de la gestoría, es decir, te planteo un sistema identitario, pero tú lo entiendes mucho mejor cuando lo veas aplicado, por ejemplo, a una estrategia de contenido. Que ahí ya hay un mensaje concreto, una finalidad concreta de si estás haciendo algún tipo de oferta o algún tipo de repaso a testimonio, etc. Entonces, mucho esfuerzo. Y no solo para mí, sino para mis propios clientes, ¿eh? Que en el momento en el que ya entienden lo que tienen entre manos es como tienes que ser conscientes de lo que estamos hablando. Y tú tienes que tener una larga vida útil y tienes que trabajar con más profesionales. Gente de copy, de SEO, gente que te lleve los contenidos, etc. ¿Sí? ¿Qué estrategia usas tú cuando alguien te toca mucho las narices? A ver, por suerte, y creo que esto es un milagro, no tengo muchos problemas de ese tipo porque creo que, precisamente, a raíz de tanta creación de contenido, ya se sabe tanto, digamos, mi proceso de trabajo que yo creo que la mayoría de clientes vienen sabiendo que si les planteo algo es un porqué. Además, yo misma me procuro justificar lo mejor posible en el sentido de cada decisión. Pero sí que es verdad que han habido clientes que, a lo mejor, imagínate, les manda una propuesta de branding donde establece una paleta cromática por poner. Y el cliente dice, jo, es que me encantaría con este color. A veces tardan menos en hacerle un ejemplo rápido que en explicarle por qué la otra paleta de color es buena. Y a mí me ha pasado con algunos clientes, sobre todo, yo creo que el color es un punto muy decisivo, donde a lo mejor siempre suele haber dudas. De que quería intercambiar, digamos, un morado por un verde, que encima estos son supercolores, o sea, colores supercontrarios. Y dije, tardo más en coger una de esas imágenes de ejemplo con la paleta de color, montarme una diapositiva en un pdf y que tú veas la comparación, a, digamos, ponerme a explicártelo. Es que hay veces que tardamos menos haciendo eso, porque lo que estaba comentando, somos animales visuales, el cliente lo va a entender más rápido. Si ves ese ejemplo, así tú en plan, no, es que mira, es que el verde tiene estas connotaciones y tal, y no sé cuánto. No sé si te he respondido a... Vale, gracias. Lo que pasa es que hay veces que le pones esa paleta de color horrorosa y te dice que es la hostia y le gusta. Y va y le gusta, ya. A ver, yo creo... Y si alguien dice que no, miente, todos hemos hecho algún diseño que a nosotros no nos ha convencido, pero era lo que el cliente quería. Y tú ahí, digamos, puedes intentar educar lo mejor posible en plan, oye, esto te va a convenir más. Pero si un cliente hay un momento dado que tampoco cede, no puedes hacer otra cosa que intentar explicarle lo mejor posible los pros y los contras de la decisión, digamos, que está tomando a nivel de diseño, ¿vale? No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, quería saber si cuando entregas una identidad visual, por ejemplo, a alguien que te va a hacer la web, si incluyes algún tipo de pauta, por ejemplo, a nivel de jerarquía tipográfica, o qué tipografías pueden ser equivalentes con Google Fonts, o bueno, un poco... Exacto. ¿Qué estilo seguir con la web? Por eso es súper importante, y lo ponía por ahí, el propio manual de identidad de la marca. Es como una pieza que queda como muy abstracta, a lo mejor cuando hablas con ciertos profesionales, un manual, pero eso que es tal cual. ¿Qué es el manual que a ti te viene cuando compras algo en Ikea? Una instrucción de cómo montarlo. Pues el manual es una herramienta para gestionar esa identidad. Entonces, respondiendo a tu pregunta, pues como diseñadora yo en este caso, establezco, digamos, los usos tipográficos de esta marca son tal, estas tipografías evocan este tipo de sensaciones, para este tipo de mensajes, poniendo, esta tipografía está diseñada por el diseñador tal, poniendo todo el set, poniendo la fuente, digamos, de dónde está elegida, ya sea si es de licencia de pago, si es de licencia gratuita y tal, y poniendo lo que yo intento priorizar y ponerlo, digamos, de la manera redactada, de la manera más accesible posible para que lo entienda el cliente, esta tipografía forma parte del catálogo de Google Fonts, con lo cual va a ser más compatible para tus proyectos web, etc. Yo intento redactar los manuales de manera que el propio cliente entienda qué le estoy contando, pero que también otro profesional también lo entienda. En plan, utilizando, por ejemplo, ese tipo de términos, ¿no? En el sentido de, va a tener su versión, su webkit, no sé qué, ese tipo de cosas. El cliente a lo mejor no entiende de qué va, pero la persona, digamos, especializada en gestionarlo, sí. Entonces entiendo que esa herramienta sea lo más flexible posible para los clientes. Y bueno, mis manuales son mínimo 50 páginas, ¿vale? Te puedo imaginar el desarrollo de todas las reglas. Entonces, digamos esas piezas claves, porque tú no sabes con qué equipo va a trabajar luego para la web. Entonces, a lo mejor ese equipo se quiere poner en contacto contigo si acaso, si te quiere hacer alguna pregunta puntual o lo que sea, y a lo mejor no. Entonces, por eso es súper importante que tenga una herramienta donde entienda, es decir, me ha llegado este entidad de marca, a ver cómo lo implemento. Que era el ejemplo que he puesto de la otra diseñadora, de Jimena, con la web del estudio de arquitectura. Y yo la vi y dije, gracias, de verdad, porque es que hay veces que genera una identidad de marca, llega otro equipo y dice, ya no está, está el logo y no hay más nada, ¿sabes? Y la inversión que ha hecho el cliente, pues, no está funcionando. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, 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 perfecto. Gracias. A ti. Sí, sabía yo que tenéis más preguntas. Había empezado Tomo Callao. Hola, ¿qué tal? Hola. También felicitarme por la presentación porque yo también soy diseñadora, así que me siento muy identificada con todo esto que estás comentando y que para mí también es una guerra el pelear con los clientes, con explicarles la diferencia entre, no, quiero un logotipo, no, no, un logotipo no, tú necesitas una identidad corporativa, ¿no? Entonces, mi pregunta es a lo que hablábamos de antes, ¿cómo evades tú esas, porque yo tengo un contrato que solo, sobre todo es más enfocado en diseño web, pero como muchas veces me vienen que quieren una web pero no tienen identidad corporativa, ¿cómo enfocas tú limitar esos cambios, esos de, hasta qué punto sigues luchando tú por tu marca, o sea, por la marca que has diseñado, porque yo lucho y lucho porque llega un momento que digo, lo que acabas de decir, mando un email, mira, no estoy conforme con los cambios que se está haciendo, creo que a nivel profesional esto no es acorde con la usabilidad o de colores y tal, y el cliente al final le da igual y los cambia, pero ¿hasta qué punto dices tú? Dices, mira, hasta aquí, ¿no? O sigues luchando y sigues luchando y cancelas el proyecto y dices, no lo hago. Te lo digo desde ya, o sea, yo diseñando la identidad yo, yo no puedo estar controlando cómo la implementa cada uno, me vuelvo loca, o sea, entre Instagram o la web me puedo volver loca, en el sentido de, este cliente está cambiando las tipografías, este está cambiando los colores, este le dije que sus fotografías tienen que ser en este duotono, tal. No, pero digo, a la hora de entregarle la marca, de presentarle la propuesta de diseño de la marca, que te cambie un color, que te cambie la tipografía. Ah, cambia la propia propuesta. Exacto, sí, sí. Es que como él me ha empezado por la web, digo, no sé si... No, 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 perdona, es que me he expresado mal. ¿Hasta qué punto aceptas tú que te hagan cambios sobre el diseño de la marca que le has presentado? Que tú dices, bueno, si esto te lo puedo cambiar, esto no, y cuando el cliente sigue, que no, que me lo cambie, y te empiezan incluso hasta dar justificaciones, dices tú, no, no. ¿Hasta aquí? Por lo pronto, en mi servicio yo hago un límite de lo que se llama rondas de cambio. En el sentido de, podemos hacer, digamos, se pueden quedar hechas hasta tres propuestas. La primera que yo te presente y las otras dos resultantes de hacer rondas de cambio. Pero en el sentido de, no cambios sueltos, sino nos sentamos, analizamos la propuesta y recogemos todos los cambios que haya que hacer. Entonces, ahí, y más, si estás en una reunión, en vez de listas de email súper largas, si el cliente quiere hacer aquí el cambio, pues ya tienes que estar todo y decirle, pero es que esto puede pasar, ¿qué tal? ¿Vale? A mí era uno de los proyectos recientes que tengo. Hay un logotipo que tiene muchas líneas, porque, digamos, el cliente venía teniéndolo ya así su logotipo anterior y quería mantener, digamos, ese tipo de forma. Y ahí, digamos, ha sido el reto para mí ver qué tipo de versiones de responsividad se pueden hacer de logotipo para que no le perjudique luego a cierto uso de ese logotipo. Y limitarlo, en el sentido de, sí, podemos tener líneas tan finas a este tipo de tamaño en el ámbito digital. Si tú quieres sacar este logotipo bordado, no podemos tener este tipo de líneas. En el sentido de decir, lo que le estaba comentando antes a la otra persona, no hay mejor forma que, digamos, hacerle una comparación. Y, digamos, que él vea si esa decisión puede ser buena o no. Y, a veces, ya te digo, en lugar de estar batallando, tardan menos si el ejemplo puede ser rápido. Cosas como colores o formas o lo que sea, puedes tardar menos. Pero ya te digo, no queda otra, al cliente hay que escucharlo. Lo que no puede ser muchas veces esa actitud que nos quiere meter en la cabeza de, no, aquí estoy yo que sé lo que hay que hacer. No, y yo lo digo, hay veces que han mejorado muchísimo las propuestas tras una ronda de cambios porque la clienta o el cliente, digamos, tenía como más ideas que aportar y tú, a lo mejor, te habías quedado un poco más en lo evidente y dices, ostras, yo tengo una propuesta en el portfolio, o sea, una marca que se llama Bloom, de micropigmentación de ceja y todo eso. Yo de primera la había presentado como algo elegante, tal y cual. La clienta empezó a aportar ideas en cuanto a la belleza mística de la luna, las diosas y tal. Y, de repente, la propuesta mejoró un montón. O sea, por eso digo que es súper importante escucharlo porque a veces tú vas con todo el traje de todos los proyectos que tienes que hacer, caes a lo mejor en cosas que a lo mejor pueden ser un poco más recurrentes y el propio cliente también tiene más conocimiento. Sí, sí, eso es muy claro porque al final es el profesional de ese sector que te dice, mira, esta imagen no, por ejemplo, de fertilizante que inició un proyecto, mira, esta foto de esta manzana, en verdad, tiene una enfermedad de no sé qué, hay que mirar la foto, más en torno a web. Pero yo, por ejemplo, te preguntaba porque ahora mismo estoy haciendo un proyecto web que cada vez que me pongo con él, lo hago con un nudo en la garganta. Ya a ver qué va a caer. Porque me ha cambiado tantas cosas y mira que tengo por contrato que no he puesto tantos cambios que digo yo, estoy por dejarlo, puedo decir, porque... Eso te iba a decir, tú tienes que saber hasta dónde está tu responsabilidad, ¿eh? Si tú tienes un servicio y ya has establecido tantos cambios de ronda y quieres seguir haciendo el cambio, es decir, mira, ya has consumido, digamos, los cambios del servicio y saber también cuándo parar tú, no puedes estar batallando eternamente con un cliente hasta que la identidad o la web quede exactamente como uno quiere. Porque como en todos los sectores, hay, digamos, gente que a lo mejor quiere aprender más o quiere ceder más y hay gente que a lo mejor tiene súper clara que quiere algo de tal manera. Tener mucha paciencia, creo que es el resumen. Sí. Cuando has hablado de la identidad corporativa, de los elementos, tipografías, cromatismo y tal, has mencionado las retículas, pero no sé exactamente bien qué son. Mira, una retícula es cuando tú tienes un formato con unas dimensiones, un tamaño específico y establece, digamos, guías de organización. Lo que estaba comentando, por ejemplo, una identidad de marca que tenga que transmitir tranquilidad, solemnidad, pararte a analizar algo, a lo mejor por poner una marca de psicología, a lo mejor le conviene una retícula, digamos, donde la información siempre esté como más centrada, donde el espacio siempre sea más simétrico y a lo mejor en marca rollo de gimnasio o algo como más que te invite a la actividad, pues a lo mejor conviene elementos que entren o salgan del formato para que te inviten como a seguirlo. A mí esto me gusta mucho en las consultorias aplicárselo a los clientes, yo misma con el Apple Pencil, como estoy siempre apuntando, y se lo comento tal cual. Esto te invita a que lo observes y si lo inclino te invita a que lo sigas. Entonces, ese tipo de decisiones se establecen cuando tú trabajas también con retícula de información. ¿Vale? No sé si te arrepentís. Copa, muchas gracias. Muchas gracias.